Más vale tarde que nunca. Esa es una de las máximas de Mario Vargas Llosa en el amor y en la vida en general. 45 años han pasado desde que se doctoró en filología románica, pero es ahora cuando el escritor recoge su título. Yo empecé a buscarlo en un momento dado y no lo encontré y pensé que se había perdido y un día descubrí que no lo había recogido nunca. Isabel Preissler suele ir con él a todas las ocasiones especiales, pero esta vez el premio Nobel acudía en solitario. Podría acompañarle a Isabel en este momento tan emotivo, le contará cómo ha ido todo. Le contaré con lujo de detalles. Después de un año de relación, cada vez más la felicidad sigue teniendo para él un nombre y un apellido, Isabel Preissler. Ya se ha acostumbrado al interés mediático que despierta su historia, pero su concepto del amor pasa por la privacidad y así le gustaría vivir este regalo que le ha dado la vida. El amor es una de esas palabras que es maravilloso sentirlas, vivirlas. El amor necesita de un cierto pudor, necesita de lo privado para ser, digamos, vivido en toda su riqueza, en toda su intensidad. Una vez que ambos han reconocido que ya ha habido petición de mano, es inevitable preguntar por la boda. ¿Qué tal Isabel? ¿Ya te ha dado el si quiero? ¿Vais a dar el...? Nunca pensó que décadas después de haberla conocido, el destino volvería a unirles, pero así es el amor. Han tenido que ajustar muchos aspectos, pero verlos tan felices ha convencido a sus familias. Así nos hablaba en exclusiva Enrique Iglesias. A mi madre la veo muy feliz, sí, a mi madre la veo bien. Obvio que han sido unos años difíciles y para la familia. Estamos verdaderamente encantados y viviendo este gran y profundo amor. Está siendo su segundo verano juntos y muchos apuestan a que el último que pasarán como solteros, porque nunca es tarde para entregarse al amor. No, nunca es tarde para eso, no.